hola usadores del youtube lo retornamos al tiro conseguimos el broche seguro que mierda es eso no tengo idea broche seguro previene mudo y envenenamiento mejor a la princesa? si ya una mierda de broche pero bueno aquí no podemos hacer nada, no podemos meternos debajo el agua todavía tengo frío, bueno hace más frío que la... bien ya no sé si hemos enfrentado peces verdes, si ya pauso en que retornamos vamos hacia la izquierda porque encontramos monedas verdes, monedas ranas que nos van a... concha tu madre, ya pauso, bueno es como iba diciendo monedas ranas que nos van a servir para para comprar a ese sapo extraño que nos da ítem bacán estrellitas, bueno vamos a matar todo esto, pauso y lo renovamos eso es nuevo creo si porque tiene sus hijos, bueno todo esto es nuevo así que vamos a matar esto ahora la princesa una cachetada oh arrancó no va a matar esa mierda porque, no sé, no me da confianza en las medusas mierda no, murió, bueno ahora, mierda ahora, bien oh no, 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 no no me había fijado que la princesa estaba para cagada, bueno pip, pip, hp máximo a ver si la princesa le dan un hp máximo no movimiento pélvico recupera, hijo de puta me voy a matar al hijo de puta por recuperar a su compañero bien no, princesa bien, cero no ya perfecto ganamos ese punto doble de la experiencia vamos, vamos, vamos a ver viejo chetumare wooo ya ah, que ahora lo hijo bueno, a quien le importa lo hijo ya pene pa lo hijo pene pene, 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 ya vamos brrr, que sucede aquí, quien eres conchetumare que buscas una estrella, te haré ver estrellas se acaba, tu suerte, mira todo lo que cae en el mar, es propiedad de Johnny con... no se que mierda ah, y otra cosa, lee mis labios, no te dejaremos pasar, bien y peleamos contra tiburones ah, uno menos la princesa hace terapia se da amor a sí misma a lo más emo conchete mareo son dos golpes y es una vez el nuevo uuuh ahora mierda lo que sé agastar apappro Bártale los cocos y genoculeaos, tirale bola a los weas Y princesa, pégale una cachetada en la cosa Y arrancó, hijo puta Es más fuerte que pensé, avisemos a la cubierta, vamos camarada Camarada, compañero, compañero Recuperamos nuestra vida, subimos la escalera Muy bien, y el intruso, me aplastaron weón No lo veo, se escapó Ah, ahí está, por ellos chicos, corre conchito, corre Esto es por nos, uuuh Qué rayos, cómo lo has esquivado Cómo lo has esquivado, weón Ey, cómo llegaste tan rápido Tu suerte ha terminado, no nos gusta, lo extraño acá Y bueno, la misma batalla, vamos a poner pausa Eres más fuerte, camarada, muy bien, te dejaré pasar al lugar de Johnny Johnny el Choro Eres fuerte, cabrón Y ahí está la estrella Tú eres el Mario, eh No hay mucho que ver Ok, la estrella cayó en mi mar, es mía Si la quieres tendrás que pelear Siguiente jefe Johnny el Pescado Es como Vanny el Pescado, pero no Bueno Pierce Hijo de Bueno, después que se violaran a la princesa ¿Quién o vos? Ah, Mario Perfecto Perfecto Y ahora Mario Ah, la princesa Ah, tinta de pelo, un poquito de agachita al Puleo Y ahora Mario, todo tuyo Ultra Flama Perfecto Sugar Oh, esa le ha doler a la princesa Geno Sigamos con Geno Mierda, no alcanzé a la F Esa le ha doler Pene Pene, 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 pene Pene, pene, pene Vamos a Ultra Flama Perfecto Perfecto Acuérdate de hecho Get out No sé qué mierda hizo eso, pero Está mío Oh, se volvió Nada mal, eh ¿Qué dices, Mario? Mario contra mí ¿Quieres mezclar? El buen acepta Es bueno Y es muy divertido Muy bien Acá está mi refuerzo Uno contra uno contra él Uno contra uno contra él Bien, güey, bien Ahora conchetumare Ultra Mientras los dos culiados discuten Flama Martillo Sur Una amiguita Uno no al culiado Pega, Mario Pega 69 Bien Bien, conchetumare Muchas monedas Y yo ni cago Pero ese acorde de cuatro Perfecto Me impresionas, camarada Te la has ganado Tómalo como un premio por ganar La gané Ja, 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 ja Johnny chupala Ja, 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 ja Jo, 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 jo Estrella culiada Estrella culiada Ja, 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 ja Ya puedo Se me acabó La idea De cantar Ya Pibi, pi, 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 pi Cuántas estrellas Llevamos Creo que perdí la cuenta 5 Tres, cuatro, cinco, cinco Perfecto, me faltan dos Dos mendigas estrellas Bien Bien Me chumpa adentro Y aquí, musiquita Realmente debes querer la estrella Ahora sal de aquí antes que cambie a vinyl Bueno Volvemos a... No, no al mar Creo que al mar, sí Creo Sí, no, mentira No volvemos al mar Mal, Gino, mal O, necro Aquí sí La gente extraña al pueblo Jeje, lo conseguiste, bien hecho Pero tu viaje terminó Eres tan crédulo ¿No sabes quién soy? Soy Javir Dovich Un miembro de Smitty Yo loqueado Lo buendo No es raro Mi actuación de una persona ordinaria es perfecta Tu búsqueda por la estrella es preocupante Si la llevo a Smitty Tendré muchos puntos Así es como Se asciende Es inútil ver conmigo Solo dámela muy despacio No bromes ¿Quieres jugar así? ¿Quieres que le pasará al habitante del pueblo? ¿Y aquí? ¿Qué hacen? ¡No lo hagan! ¡No! ¡Deténganse! ¡Oh, hijo de puta! ¿No es una lástima que le den a un viejo inocente cosquillas así? Es inútil perder conmigo Solo dámela muy despacio Ah, está bien Tómala Menos mal que no le dan las demás Jejeje Y pensar que la obtuve sin ensuciarme las manos Soy tan inteligente que me asusta No raro que sea importante Muy bien Escuchen todos Regresemos al castillo Nuestro transporte llegará ¿Y tú crees que nosotros lo vamos a permitir? Ni cagando Pero antes Bueno, sí Cerrado Vamos, coche tomare Blade ¿Qué lo retrasa? Necesitamos salir de aquí Esto es genial Mario nos alcanzó Solo podemos hacer una cosa Aunque nos gastará un poco Tendremos que salir nadando No lo harán La estrella es un regalo para Mario Perros cobardes No tienen honor Caminaran por el tablón Johnny quizás Dejamos dejar a Mario El placer de tirar la basura aquí Aquí viene la pelea con él Jeje Supongo que nos sacamos los disfraces Formen grupo Y se transforman en El hijo de puta más grande del mundo No Genovos Un hijo de puta Un hijo de puta Water Blast Concha tomare Como digo el Water Blast We're Juru Hijo de puta Me quito mucho Perfecto Vamos princesa Abrazo de grupo Abrazo de gays Se nos acaba el tiempo Y la princesa se la violaron para abajo Continuamos la siguiente parte Adiós Hasta luego